La historia es el encuentro permanente que se da entre el pasado y el futuro. La escribimos a diario y tratamos de interpretarla en nuestro presente, buscando aprender de las lecciones que nos han dejado nuestros antepasados, tanto con sus éxitos como con sus errores. Pero no solo construimos la historia mirando hacia atrás, también lo hacemos proyectándonos con ideas innovadoras que nos ayudan a adaptarnos con mayor facilidad a los cambios que nos propone el mundo. Pero, ¿cómo interpretar la historia de una institución educativa para comprender su importancia en el desarrollo de un país y su influencia en los distintos ámbitos de la vida nacional? Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a la celebración de los 80 años del Instituto Pedagógico Nacional, una dependencia muy importante de la Universidad Pedagógica que cumplió su aniversario el pasado 9 de marzo, pero que seguirá realizando actividades conmemorativas durante todo el año. Bienvenidos. El Instituto Pedagógico Nacional, creado en el año de 1927 por la doctora Francisca Ratke, es primero que todo un colegio emblemático, por la razón de ser el punto de origen de todo lo que ha significado el desarrollo de la historia de la Universidad. Hace perfecta sintonía con lo que ha venido siendo desde entonces la creación del pensamiento educativo a través de la investigación, de la innovación, de la docencia y de la proyección social. El Instituto lleva en sí el germen de una universidad que cobra vida en el año de 1955. Por eso la Universidad Pedagógica Nacional no se entiende si no se entiende el Instituto y lo que ha sido su historia, su desarrollo y su compromiso. En 1872 llega a Colombia la primera misión pedagógica alemana, cuyo encargo fue formar las primeras escuelas normales del país. La presencia de los germanos se fundamentó en la gran influencia que tenían muchos de sus pedagogos y en la relevancia de esta nación en el panorama europeo de aquella época. En ese año se abrió la primera escuela normal de mujeres que funcionó hasta 1927. En 1926 arriba a Colombia la segunda misión alemana dirigida por la doctora Francisca Ratke. El 9 de marzo de 1927, durante la presidencia de José Miguel Abadía, el gobierno encargó a la misión alemana, encabezada por la doctora Francisca Ratke, la apertura del Instituto Pedagógico Nacional en la ciudad de Bogotá, en inmediaciones de lo que hoy en día es la calle 72 con carrera 11. Entre 1927 y 1929 se construyó el edificio en donde se inició la preparación de maestras para primaria, en el cual se formaron más de 300 profesoras. El trabajo de la profesora Francisca Ratke se caracterizó por una amplia actividad cultural, por lo cual se le dio gran relevancia al papel de la pintura, la escultura, el teatro y la música en la formación de las estudiantes. En 1930 comienzan los primeros cursos de capacitación de docentes y de inspectores que más adelante se encargarían de supervisar la enseñanza pública del país. En 1936 asumió el cargo la primera directora colombiana, la pedagoga Esther Arana Mantilla, quien se destacó por el desarrollo participativo en la educación, dirigiendo el instituto hasta 1948. En 1955, por disposiciones del gobierno y necesidades de la comunidad, se creó la Universidad Pedagógica Nacional y el instituto pasó a ser una dependencia de esta. integrado por el gobierno nacional a la Universidad Pedagógica Nacional en el año 55, el instituto forma parte sustantiva de las prácticas, de las propuestas curriculares, del desarrollo de la investigación, de las mismas dinámicas de la didáctica, de la comprensión y el entendimiento de todos aquellos elementos teórico-conceptuales que sirven para educar. Tiene otra virtud del instituto y es que se abre como instituto formador de señoritas y para esa misma época el instituto comienza la gran revolución de la mujer que concluye a finales del siglo XX con el reconocimiento pleno de sus derechos políticos, culturales y sociales y con el reconocimiento pleno de su participación en la vida activa de la nación. Yo llegué en 1960 como profesora de matemáticas y física al instituto. En 1965 por elección de los profesores me nombraron directora del instituto. En 1967 el terremoto que hubo en ese momento y que dañó más del 60% de la estructura del pedagógico nos obligó a hacer cambios y medidas de emergencia y comenzar a pensar en irnos para otro sitio. En ese momento Gerardo Arango que estaba en el ICSE, Instituto de Construcciones Escolares, como arquitecto comenzó a diseñar este edificio. En 1970 se tuvo la necesidad de trasladar las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional, por lo cual se construyó una nueva planta física en lo que hoy en día es la calle 127 con carrera novena en la ciudad de Bogotá. Desde entonces ha continuado con su labor de educar para la construcción de una sociedad pluralista. En 1970 nos vinimos con el resto de colegio, casi terminado este instituto, pero ya con todas las sesiones que nosotros pretendíamos, que es lo que había tenido siempre desde su proyección el Instituto Pedagógico. Los pequeñitos de jardín infantil teníamos la primaria completa, teníamos ya bachillerato, educación normalista, ya habíamos comenzado la educación especial, que la trabajamos con un modelo de integración al resto del colegio. El instituto igualmente conserva una serie de iniciativas que son fundamentales en el desarrollo del país. Por ejemplo, el instituto creó la primera escuela infantil, el primer kinder que tuvo el país hace aproximadamente 77 años. El instituto abrió entonces las compuertas de la pedagogía activa para fortalecer ese espacio de pensamiento y reflexión sobre la educación infantil que hoy orgullosamente presentamos al país a través de nuestra licenciatura en educación infantil y que de alguna manera comporta una reflexión seria y detenida sobre diferentes aspectos y ámbitos de lo que significa la formación del niño. El instituto ha sido un baluarte permanente, de experiencias innovadoras, una cantera permanente de nuevos saberes, una preocupación de maestros que crean y inventan esta Colombia educadora todos los días. En 1994 se graduó la última promoción de normalistas. Los normalistas, los jóvenes con una formación normalista tienen una fuerte formación en la práctica docente, tienen una fuerte formación en la didáctica, como les decía, y de esa manera ya cuando tienen la posibilidad de ingresar a unas universidades llevan un ejercicio ganado, un tiempo y unos espacios ganados que la han privilegiado en el crecimiento de esta formación. Los 80 años del Instituto Pedagógico Nacional son una buena oportunidad para que la universidad pedagógica y la sociedad en general reconozcan los grandes aportes que esta institución le ha hecho al país. En sus aulas se han formado grandes líderes de la nación, se han creado teorías y se han desarrollado prácticas pedagógicas que han enriquecido la educación en Colombia. La relación entre el Instituto Pedagógico Nacional y la Universidad Pedagógica Nacional siempre ha sido muy cercana. Permanentemente se está generando una retroalimentación entre ambas instituciones que se apoyan mutuamente. Para el Instituto Pedagógico Nacional, trabajar bajo la supervisión y la orientación de la Universidad Pedagógica Nacional es contar con un grande respaldo. Un gran respaldo que ante todo es pedagógico, es un respaldo académico, es un respaldo histórico y por supuesto es un respaldo humano, financiero, a nivel de recursos, del mismo modo. Y de alguna manera para nosotros es una responsabilidad también muy grande porque tenemos la tarea primera de corresponderle a la universidad con sus experiencias en la innovación pedagógica. Es el Instituto Pedagógico Nacional, ese espacio único, privilegiado, el espacio natural que tiene la universidad para fortalecer al futuro maestro. Desde aquí ellos refuerzan la práctica, experimentan sus conocimientos y desde aquí, desde el Instituto Pedagógico Nacional, innovan. Creo que la Universidad Pedagógica Nacional ahonda en la reflexión pedagógica y en el Instituto Pedagógico Nacional se ahonda en la práctica de esta reflexión pedagógica. Y de esta manera, de la mano, Instituto Pedagógico Nacional y la Universidad Pedagógica Nacional nos unimos para proponerle al país, a la nación y a esta sociedad jóvenes de verdad comprometidos, con altos valores y de cara a los compromisos o a los retos de esta sociedad. El IPN ha servido al Alma Mater como un laboratorio de innovación pedagógica en el que se ponen en práctica muchas propuestas que surgen en investigaciones y trabajos desarrollados en la universidad. El Instituto entonces abre por primera vez un espacio para poder definir, entender, proyectar y concretar lo que es el ser maestro. La universidad reconoce en el Instituto el ambiente propicio y la condición necesaria para la innovación. Que el Instituto proyecte sobre la educación colombiana la luz que da el pensar en serio sus problemas. Que el Instituto se convierta a esta Colombia multidémica y pluricultural. Que el Instituto se convierta a esta tarea fundamental de formar a los ciudadanos para la inclusión, para la democracia, para la participación. Que el Instituto sea nuestra mano derecha como lo ha sido siempre en la formación de los maestros que presentan a los niños el camino nuevo que Colombia ofrece. El pasado 9 de marzo se dio inicio a la celebración de los 80 años del IPN con actividades que incluyeron un conversatorio, un desfile, una misa, una muestra fotográfica y un concierto, entre otras. A estas actividades asistieron miembros de toda la institución incluyendo exrectores, exalumnos, profesores, padres de familia y miembros de toda la comunidad educativa del país. El Instituto Pedagógico Nacional siempre ha sido un símbolo de la educación pública en Colombia, un símbolo muy importante porque surgió a raíz de las dos famosas misiones alemanas que vinieron a Colombia para innovar en la educación y para innovar en los sistemas pedagógicos de la época. Para mí el colegio ha representado una gran parte de lo que es mi formación y de lo que soy hoy en día, los valores de respeto, de humildad, de poder tratar de igual a igual a todas las personas por humildes que sean o por importantes que sean. Entonces, todos esos valores y todo eso lo aprendí en el pedagógico. Por toda esa trayectoria también que aquí lo mejor que sucede es la clase de educación que se le da, la calidad de educación que se le da a los muchachos con la especialidad que tiene este colegio por ser un colegio público con un sistema muy especial pero les puedo asegurar que es la integridad en la educación que se consigue aquí. Poder tener todo un sistema integrado en lo que es la formación del niño, de lo que es la formación del joven, eso es el Instituto Pedagógico Nacional. Por eso es toda una vida, 80 años es la mitad de la existencia de la República Colombiana la que se está celebrando en el día de hoy y se celebra con todo lo que ha crecido el colegio. Lo que los conocemos hace muchos años verlo cómo empezó en toda la trayectoria cultural. Hoy el Instituto Pedagógico Nacional tiene el mejor departamento de cultura que puede tener cualquier colegio en el país, no solamente en el distrito. Estoy vinculada al colegio como docente desde hace 32 años. También estudié acá desde 1965, luego esta es mi casa. también hay satisfacciones a nivel de los padres de familia cuando ellos colaboran en la labor del docente, cuando están pendientes de sus hijos. Hay también satisfacciones con el equipo de trabajo, hay satisfacciones también a nivel de los directivos, no solamente cuando nos estimulan, cuando nos felicitan, también cuando nos corrigen, cuando nos dan sus consejos sabiamente, nos sentimos satisfechos. Pienso yo que como la labor del docente es hoy en día como la labor de un padre de familia, nuestros niños son queridos por nosotros como si fueran nuestros hijos, eso lo hace a uno muy feliz. En cuanto a los retos del docente del Instituto Pedagógico Nacional, yo creo que son los retos que tiene todo docente en el país, pero nuestro compromiso primordial como docentes del pedagógico es estar a la vanguardia de la educación del país. En ese sentido, nos preparamos, nos capacitamos, nos actualizamos, vivimos muy pendientes de darle al país lo mejor. Somos innovadores, somos investigadores. El colegio, más que prepararnos para una prueba de examen, más que enseñarnos la teoría de cada materia, nos ha enseñado, nos ha inculcado los diferentes valores. El Instituto Pedagógico Nacional me ha dado una formación en la parte académica, en la parte disciplinaria, pero más que todo me ha dado una formación en la parte social, en la parte de los valores, cómo podemos los estudiantes construir una vida para la sociedad y para tratar de mejorarla y ser parte de la misma. Pues una cosa muy importante que yo aprendí en este colegio es que la cultura es importante para formar personas. El IPN cuenta con un proyecto de desarrollo e innovación que fue concebido como una estrategia institucional para motivar e impulsar a los docentes a reflexionar sobre su propia práctica y generar propuestas pedagógicas alternativas. Actualmente se viene desarrollando el nuevo campus de la universidad llamado Balmaría y se tiene planeado que el Instituto Pedagógico Nacional se traslade hacia esa sede para reintegrarse en el mismo espacio físico con el alma mater. Los años venideros para el Instituto Pedagógico Nacional traen consigo muchos rectos, hay muchas responsabilidades que nos mueven a trabajar desde ya. Estos desafíos se mueven en el marco de un proyecto educativo institucional a la medida un proyecto educativo institucional de cara al país de cara a la sociedad un proyecto educativo institucional que piense con mucha más profundidad aquello de la innovación en la escuela las experiencias significativas en los ambientes de aprendizaje todo nuestro esfuerzo en estos años que vienen estarán entonces orientados en este proyecto educativo institucional que además va a repensar la media va a repensar lo que tiene que ver con la educación especial y lo que tiene que ver con los niños los más pequeños dentro de las instituciones. Las celebraciones del IPN continuarán durante los siguientes 12 meses hasta que se termine el aniversario 80 el 9 de marzo de 2008. En este tiempo se tienen planeadas múltiples actividades tanto culturales como académicas. Tenemos un encuentro de directores del Instituto Pedagógico Nacional y de rectores de la Universidad Pedagógica de los últimos 30 años vamos a hablar sobre pasado presente y futuro del Instituto Pedagógico Nacional En el mes de abril tenemos un encuentro de educación especial en el mes de mayo tenemos un conversatorio sobre innovación e investigación en el Instituto Pedagógico Nacional en el mes de junio un encuentro de preescolar y primaria en el mes de julio un encuentro sobre ciencia y tecnología en el mes de agosto sobre humanidades en el mes de septiembre tendremos el octavo congreso de niños y en el mes de octubre finalizamos con un congreso de pedagogía también pasado presente y futuro del Instituto Pedagógico Nacional nos presentaremos en noviembre en el Teatro Colón con las orquestas de preescolar primaria educación especial y bachillerato pensamos que lo que estamos trabajando supera las expectativas que teníamos la continuidad de las instituciones garantiza la fortaleza de una sociedad el referente del Instituto Pedagógico Nacional que se ha mantenido durante ocho décadas es fundamental en el escenario educativo colombiano su ejemplo de innovación pedagógica y su gran vocación social deben alentar a otras instituciones educativas del país para trabajar por la excelencia así como lo ha hecho el Instituto durante estos 80 años del mismo modo por supuesto nosotros como una institución de excelencia una institución que de algún modo ha sido referente obligado en la historia de nuestro país del Ministerio de Educación Nacional estamos obligados a continuar trabajando fuertemente de los niñas de las niñas y niños de nuestro país para seguir presentando a la universidad jóvenes competentes y al mundo laboral por supuesto unos jóvenes unos estudiantes con una orientación que les sirva para desenvolverse en un futuro mucho mejor el Instituto es no solo nuestro emblema es el recuerdo fundador de que estamos hechos como maestros para hacer una patria grande para volverla cierta al servicio de los niños y las niñas para volverla cierta a través de la cultura para abrir el espacio de la democracia la participación de todos los ciudadanos y para a través de nuestra inteligencia crear el espectro de educación que Colombia requiere para proyectarse al mundo con firmeza con seguridad con identidad propia el día de hoy los invitamos a participar de la celebración de los 80 años del Instituto Pedagógico Nacional un estandarte de la sociedad colombiana del cual todos debemos estar orgullosos hemos abierto un nuevo espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros los invitamos a escribir sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagogica punto edu punto co muchísimas gracias por acompañarnos esperamos vernos la próxima semana para seguir compartiendo más historias con futuro hasta entonces chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.